El éxito no es mágico ni misterioso, es la consecuencia natural de aplicar con firmeza los principios básicos de la superación personal. Hay personas que requieren algunos otros tratamientos antes de la realización de implantes. ¿Y cuál es tu propuesta? Hay casos muy extremos porque hoy es muy difícil que un caso no lo puedas resolver con implantología, que no puedas mejorar la función y la estética de una boca con implantología. Esos casos extremos a veces requieren la instalación de algún tipo de injerto óseo, algún tipo de relleno óseo. Un relleno óseo es, valga la redundancia, rellenar cavidades en ese magilar, cavidades que se han formado por alguna infección que ha tenido en un pasado inmediato. Entonces requieren rellenar y nivelar ese magilar. Yo utilizo una hidroxepatita sintética, productos americanos o suizos, que me garantiza que ahí donde yo paloquece el material de relleno se va a formar hueso. El organismo lo va a reemplazar por hueso en un periodo de tiempo prudencial. Y también existen hoy bloques de hueso artificial que a veces necesitas adicionar para aumentar el tamaño del maxilar para poder colocar los implantes. Hay una sola cirugía donde vos vas a colocar el bloque de hueso artificial y no dos cirugías porque en la otra tenés que sacar de otra zona del maxilar, la zona de adora, un bloque de hueso y después hacer otra cirugía para colocar ese bloque de hueso en el lugar donde necesitas rellenar. Pero igualmente vos sos único, por eso es necesario la consulta con el odontólogo. En este caso yo te recomiendo al doctor Miguel Ángel Perillo porque realmente los resultados son excelentes. Tu cuerpo es el único lugar donde podés vivir. Cuidá de él.